Las imágenes que estoy mostrando son todos los de China. China sigue que en servetive económico de los directores. Esto significa que no hay reglamentos, o que permite a las empresas hacer autorregulación. Cuidado con el comprador, o el director de la palabra de boca reglamento. Esto significa que un consumidor le dice a otros consumidores que la empresa hace que los malos productos o presta los malos servicios. A continuación, todos los consumidores dejarán de comprar de la empresa. Si todos los consumidores dejen de comprar de la empresa, la compañía va a salir de los negocios. Por lo tanto, a dejar de ir fuera de la empresa, todas las empresas ofrecer productos y servicios de calidad. Además, ya que no hay ningún reglamento, la media de es que no hay leyes para proteger a los consumidores o el público. Por lo tanto, si una empresa comete un error o se proporciona de mala calidad, no hay nada que el consumidor puede hacer porque no hay ninguna ley en contra de ella. Quen servetive económica parece lógico y razonable. Y debido a esto, muchas personas siguen quen servetive la economía. Sin embargo, lo que están viendo son los resultados. Hace unos 20 años, yo y un amigo se metió en una discusión acerca de la reducción de impuestos para los ricos y las corporaciones. Él dijo que los ricos y las corporaciones son el trabajo de los creadores. Si usted bajar sus impuestos, ¿qué tendrán más dinero para crear más productos? Si crean más productos, entonces tienen que contratar a más gente. Me dice que es incorrecto. Nadie va a operar su negocio de esta manera. ¿Qué es parte de quen servetive la economía? Y quen servetive economía está diseñado para mantener la mayor cantidad de dinero en manos de los ricos como sea posible. Las empresas están en el negocio para hacer dinero. Una empresa solo va a crear un producto que saben que pueden vender. Además, si saben que pueden vender el producto, a continuación, las empresas van a crear el producto si no estamos de bajar sus impuestos. Por lo tanto, la creación de más puestos de trabajo. No van a hacer productos para la fabricación de productos. Si baja los impuestos para los ricos y las corporaciones, entonces el gobierno tendrá menos impuestos de los ingresos que provengan. Para compensar el déficit en los impuestos, el gobierno tendrá que obtener los ingresos fiscales ya sea por corte de los programas sociales, o grabar medio o inferior de ingresos de las personas. Por lo tanto, los ricos se hacen más ricos y los pobres, más pobres. Además, en los Estados Unidos, las grandes corporaciones tienen más de 2 billones de dólares en ahorros. Estados Unidos año y presupuesto es de 4 billones de dólares, y esto lo cubre todo. Todos los programas sociales, la educación, el ejército, todo. Por lo tanto, excepto para los Estados Unidos. Principales empresas en los Estados Unidos tienen más dinero en comparación a todos los países del mundo, del presupuesto anual. Cuánto dinero más lo necesitan. Sin embargo, China ha seguido esta estrategia, y su correo es lo que sucedió. Voy a poner un enlace a estos videos en la descripción. Además, si usted quiere saber la verdad acerca de China, luego de ver estos canales. El gobierno de China dio el dinero de las compañías a construir coches eléctricos. Y sí, se creó una gran cantidad de puestos de trabajo. Y como se puede ver aquí, que evita un montón de coches eléctricos. El problema es que no hay un gran mercado para los coches eléctricos. Sin embargo, continuaron con la construcción de ellos. Construyeron muchos de los coches eléctricos que no podían vender, que había reservas o tienda de toda la China. En el bosque, estacionamientos, bajo los puentes, donde podían. El parking cuenta con más de 10 mil coches eléctricos. Yo soy va a dejar esta parte jugar hasta el final, de modo que usted puede ver lo grande de un problema de este creado. Esta parte es de aproximadamente dos minutos de duración. Ahora, alguien tendrá que limpiar todo esto, y reciclar o destruir todos estos excedentes eléctricos de los coches. Y al igual que en los Estados Unidos, la China, el gobierno no es dar dinero a limpiar todo esto. Por lo tanto, si baja los impuestos para permitir a las empresas a generar más productos, y los productos no se venden. Alguien tendrá que pagar para reciclar o destruir todos los excedentes de los productos. Este es un gran desperdicio de dinero y recursos. Gracias. También quiero añadir que los coches eléctricos que de China a las empresas a crear son peligrosos. Esta es la razón por la que no pueden ser vendidos en los Estados Unidos, Canadá, y la mayoría del oeste de Europa. Prenden fuego en cualquier momento y en cualquier lugar. Mientras que la conducción o estacionado. Y cuando se prende fuego, todo lo que está cerca también se prende fuego. Yo soy va a dejar esta parte jugar hasta el final, de modo que usted puede ver lo grande de un problema de este creado. Esta parte es de aproximadamente cinco minutos de duración. Gracias. 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 Además, China ha seguido esta estrategia, durante seis años, con las bicicletas, y esto es lo que sucedió. Esto es un desperdicio de dinero y de recursos. Además, ahora alguien tiene que limpiar toda esta basura. Yo soy va a dejar esta parte jugar hasta el final, de modo que usted puede ver lo grande de un problema de este creado. Esta parte es de aproximadamente dos minutos de duración. Gracias. 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 Además, China ha seguido esta estrategia cuando llegó a bienes raíces. Voy a dejar esta señora explicar lo que sucedió. ¿Qué tan grande es la burbuja inmobiliaria de China? El desarrollo urbano y rural lo anunció recientemente. El país tiene 600 millones de edificios residenciales. No 600 millones de casas o apartamentos, pero 600 millones de edificios. Eso significa que China tiene suficientes apartamentos para acomodar a 5 mil millones de familias o 15 mil millones de personas. Eso es como dos hogares para cada persona en el mundo. Al darse cuenta de que habían construido en exceso, los gobiernos locales comenzaron a derribar algunos de los edificios. Las personas que invirtieron en estos edificios son aplastadas cuando ven que sus edificios se convierten en polvo. China construye edificios, casas, puentes y carreteras de modo rápido y rápido que la mayoría de ellos no son buenos. Tengo dos amigos que vivió en China durante ocho años y me dijeron que lo que van a ver es común en China. Lo que estamos viendo es un edificio de apartamentos que ha caído. Los edificios de apartamentos se supone que para ser anclado en el suelo. Lo que estamos viendo es un puente de la autopista que ha caído sobre. Hay cuatro camiones que cayó con el puente. Todas estas mentiras que ayudaron a hacer de la economía de China se ven bien. Mejor de lo que Jot realmente es. Pero ahora sé que todo era una mentira. La economía de China nunca fue verdaderamente grande. Y ahora todo el dinero que se ha ido. Por lo tanto, la mayoría de estas empresas no están en el negocio, lo que ha provocado un desempleo masivo. Esto significa menos ingresos fiscales. Esto ha resultado en China los gobiernos locales están ahora fuera de dinero y no pueden pagar a los empleados estatales. China, el gobierno federal dijo que no van a ayudar a los gobiernos locales. Esto indica que el gobierno federal también está quedando sin dinero. Desde que la gente se ve nada de dinero, no están teniendo los niños. La tasa de natalidad en China es casi cero. Este resultó en las escuelas de toda China de cierre. Quenservetive económico de los directores que suene lógico y razonable. Si China mantiene siguientes quenservetive económico de los directores, entonces van a ser un estado fallido en cinco años. Gracias. 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 Gracias.